Porque los ciudadanos utilizados en España no son muy difíciles, sino que los ciudadanos tienen una posición muy amplia que el resto de las países en un momento. Pero se despuntan ahora. Dicen que hay una crisis internacional. Claro que hay una crisis internacional. Pero el problema no es que hay una crisis internacional, el problema es que no se creen en las emociones difíciles. Hace cuatro años, España también es una persona que se entera a la misma, que es la idea que es financiera a la misma. No, España tiene más que tener una crisis internacional. La España tiene más que tener una crisis internacional. Y eso no pasa a la crisis internacional. Eso es lo que hay que tener una crisis internacional. Pues la población no está a la misma. ¡Suscríbete al canal!